Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bombones, pues ya estamos aquí Buenas noches, Marita Mas, el canal Bon Bon Rage Vale, voy con gafas porque tengo el ojo pocho Odio ir con gafas, no me digáis Mira, es que son las gafas que son segas Cómprate unas nuevas, no es el tema de las gafas No me voy a gastar ni un duro en una cosa que no me voy a poner nunca Ahora me voy a poner las lentillas Porque tenemos todo el día de eventos Estoy aquí en Madrid, pero esto no es el tema Hoy no vamos a hacer un vlog normal y corriente De vez en cuando vamos a hacer retos Durante 24 horas Retos difíciles Yo puse un montón de retos en un pote Y he cogido un papel y es el reto que me toca Esta semana, no lo tengo aquí, perdonad No lo grabé, pero el próximo día que hago un reto Os enseño como cojo el papelito para que no os penséis Que es fail, ahora os diré el reto que me ha tocado Y vais a daros cuenta de que no es un reto Bonito, a ver, tienen que ser retos Difíciles durante 24 horas, ¿me entiendes? No en plan de No puedes beber alcohol 24 horas, esto es una mierda Y el reto que me ha tocado es No puedo comer durante 24 horas Perdona Yo soy la persona que más come en este mundo Amo comer, amo comer Creo que va a ser muy complicado No puedo ingerir nada sólido Puedo beber agua, café, Coca-Cola si quiero Todo lo que sea líquido, puedo beber Pero no puedo comer nada Durante 24 horas Así que me vais a seguir en el día de 24 horas sin comer nada Lo podré conseguir o no Hoy tengo todo el día de eventos Yo creo que va a ser complicado Además me pongo de muy mal humor cuando no como Y tengo hambre, ¿sabes? Pero por otra parte creo que es mejor que lo haga ahora Porque estoy sola en Madrid Y si estuviera con mi marido Estaría de tan mal humor Que podría comportar que nos divorciáramos Así que bueno, dentro de lo malo Pues aquí también hay algo bueno Así que nada bombones Vamos a ver si la Raquel lo consigue La Raki Digo mi nombre Raquel Y es como que digo ¿Quién es esta Raquel? Pues eres tú Raquel Ya sabes que si os gusta el contenido de este canal Tenéis que suscribiros en el canal Bombon Rage Estoy súper activa en mis redes sociales Y empezamos el vídeo en 3, 2, 1 Bienvenidos al canal Bombon Rage Vale bombones Ya nos vamos a ir al evento Son exactamente las 9 y 26 Y pues nada, no he ingerido nada También deciros que yo no soy la típica de que tengo hambre matutino O sea, yo tengo más hambre por la tarde-noche Sinceramente Eso sí, me sabe mal Porque mi Sarita Su madre Ha hecho un bizcocho muy bueno Que le prometí que hoy Me lo comería por la mañana Eso tiene muy buena pinta Así que nada Con mucha penita No me lo voy a ingerir Me lo voy a comer mañana Llevo ya 4 cafés Y medio litro de agua Eso sí Así que nada Nos vamos al evento Y os voy a ir diciendo hora por hora Cómo voy llevando el no ingerir nada Durante el día Por el momento Estoy bien Estoy bien Te doy buen humor Todo nice Bien Vale Hemos llegado al primer evento Que es de neutrógena Y vamos a hacer una clase de deporte Y yo sin comer nada Y no voy a poder comer nada después, Sara No, pero es que no sabéis lo fuerte Que por la noche tengo un evento Que es de mis favoritos Porque es un evento de McDonald's Me puedo comer Barbillana Vale, bombones Esto es zumo de naranja Bebida Podemos beber Son las 10 Y aún no he ingerido nada Ahora tenemos una clase De deporte Que ya ves tú La gracia que me hace a mí Hacer deporte ahora Sin comer nada Y sin después poder comer Yo me voy a desmayar hoy No puedo amarlo La cara está muy fuerte Esas dos En la rodilla izquierda Tuve Atención fuerte Un minuto Vámonos Un, dos, cuatro, 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 siete, tres, 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 dos, y la dos, dos, diez, chicas O sea, perdona Rocío, por favor ¿Cómo estamos? Estamos en el marzo Con los rebujitos en el cilio Vale, bombones Hemos acabado Os lo juro Que me O sea Me tiemblan las piernas Y ahora sí que me comería un bocadillo de jamón ibérico No sabía que tenía Hoy, este día Me voy a desmayar En serio Necesito comer En serio El maquillaje es súper bueno Porque he sido como una cerda Y sigo maquillada ¿Me puedes dar a mí? ¿Me puedes dar a Dios? Esto ya no me hace gracia ¿De qué? También como a mí ¿De qué? Un sabuchito de jamón ibérico No, para ya Tú no has hecho nada de eso Porque no te mereces una mierda Espera, que aquí hay mucho ruido Vente aquí No me siento las piernas En serio Ya han puesto un catel muy bueno Ya me estoy... O sea, la mala hostia La gracia de artigas Ya empieza Ya empieza Vamos a ver qué hay de catel Aquí tenés Paca negra de la puerta Vamos a ver lo que no puedo comer Adoro Frutita de la... Frutita de la... ¿Esto es sangre? ¿Quieres uno de estos? Pues no Si yo no lo como tú tampoco ¿Vale? Veníste conmigo Vale, como Vale, oscuro Oscuro por Sofía Que no puedo comer Hay más por ahí Galletitas A lo mejor son varitas Estoy mareando Voy a tomar fumo de naranja Antonia Os lo veo en serio No puedo andar Hoy tengo dos eventos por la tarde Uno me mató, nació No, yo no sé si voy a aguantar Os prometo que no he comido nada en el evento Os lo juro Os lo prometo Estoy cumpliendo Si no lo cumplo os lo voy a decir también Pero por el momento estoy aguantando Me hubiera comido algo Ahora mismo Además me siento como un poco floja Como que las piernas me... Me... ¿Sabes? No controlo mis piernas Vamos a hacer una cosa Vamos a pesarnos Para demostraros que no como Vamos a subirnos Para ver cuánto pesa la Raki Vale Venga 60 Entre 60 y 31 Vale Vamos a pesarnos Antes de irnos a dormir Básicamente para demostraros Que no he ingerido nada Así que nada Me voy a dar una ducha de cuerpo Tengo que ir a comprar unas cosas Así que nada Me voy a poner algo cómodo Porque pues tenemos que venir aquí A arreglarnos Y volvernos a ir a la presentación De Javier Castillo De la nueva novela Y después nos vamos Al evento de McDonald's Para no poder comer Ningún McDonald's No sé si lo voy a aguantar A ver que Antes de meterle un puñetazo a alguien Si al final no aguanto más Me como una hamburguesa Os lo digo Pero yo voy a intentar Poner la máxima fuerza De voluntad Os lo prometo Porque es el reto 24 horas Y la Raki Hacer todo lo posible Para cumplirlo Tengo mucha hambre Que no hay cosa Que me ponga más triste Y que me caberé más Que no poder comer Cuando tengo hambre Vale, onda Es que porque hago un reto De esto No quiero mirar el fuego No quiero mirar el fuego No quiero mirar el fuego Y no mires Voy a beber Un poco de zumo de pina No, es que si no me desmayo En serio Me ha venido un poco el bajón Son la una y media No sé cómo me voy a levantar Mañana a las agujetas Hace una hora y media Que he acabado la clase Y no me siento las patas Tengo agujetas Cocho que me ha hecho La madre de Sara Es que mira Tú ves eso Vale, vale Raki Hacia el chip Esta vida solo sobreviven Los fuertes Me he comprometido Y lo voy a hacer Estos momentos de bipolaridad Los voy a tener Durante todo el día Espero que no me pregunte Nadie de prensa Porque puede ser que la líe Hoy delante de cámara Me voy Que tengo que ir a comprar Mis pantalones Tengo que ir a Gran Vía Y si no, no me da el tiempo De ir a Gran Vía Volver aquí Marquillarme Y volver a Gran Vía Porque estaba encallado Creo que es la presentación Voy ahora Os quiero Os quiero Os quiero Venga Raki Os juro que lo estoy haciendo bien No he ingerido una puta mierda Os lo juro Por mi hija Vamos allá Vale tío Me encuentro mal Estoy mareada Entonces estoy aquí en Gran Vía Y Estoy aquí en Gran Vía Es que ya no sé ni lo que digo Tío Estoy mareada En serio Voy a ir aquí Porque sé que hay un Starbucks Y me voy a coger un café con leche Un mocha o algo Que no es comida Es bebida Pero como lleva azúcar Me va a reactivar un poco Necesito comer un bocadillo de calamares Sinceramente Cuatro cerdos después Si lo digo Así que vamos al Starbucks ¿Leche normal? Sí, leche normal ¿Algo más que hay cerdos? No, ya está Lo necesitaba, eh Qué duro, tío Que te sientes como más triste Cuando no comes ¿Sabes? Yo estoy triste Apagada No sé No sé Tío ¿Podéis ver mi cara de macrado? Llego a casa Estoy mareada, tío, eh Voy a descansar un poco Me voy a tumbar en el sofá Porque como que necesito Estoy como Necesito dormir un poco Me siento floja Son las 3.40 No he ingerido nada En todo el día de comida No he comido nada Me ha ido bien El Starbucks Porque va un poco de azúcar Pero Es como que Todo me cuesta, tío También son las agujetas De la clase Es que claro ¿Quién coño decide no comer? Un día que tengo Un evento Una masterclass Que parece que me esté preparando Para ir al ejército Y un evento De McDonald's ¿Alguien me lo explica? Es que ya no me quedaban más días Si no había grabado Y si queríamos tener Un vídeo domingo Tenía que grabar hoy Sí o sí Bueno, me voy a tumbar un ratito Nada 45 minutos Son eso Las 3.40 Y me pongo un despertador A las 4.30 Mira que yo nunca hago siesta Pero necesito como desconectar un poco 4.30 Me levanto Ya nos preparamos Para salir a las 5.30 Que a las 6.30 Tenemos que estar en el teatro Capitol Bueno Vale, vamos Son las 5.30 He encontrado chicles Y eso me sacia un poco el hambre Que tengo de comerme Hasta a la primera persona Que pase por delante Estoy un poco irritable Necesito comerme Comerme Necesito Que no sé qué digo, tío Es que me noto hasta que tengo mal aliento No sé De comer aire Durante el día de hoy No he dormido Pero he estado como mirando TikTok En el sofá tumbada Durante una hora Hasta que me he dado cuenta De que iba tarde Así que nada Me he maquillado Este es el make-up Que voy a llevar Y ahora pues Queda arreglarnos Y se me está juntando Una pestaña Vale Tengo mucha hambre Esto ya no tiene sabor a nada Me voy a hacer un café Antes de pintarme los labios Si lo digo Y solo rezo Que pase el día de hoy Y poder comerme mañana Un estofado Para desayunar Yo necesito comer Una tortilla francesa Con queso Ahí Poco hecho Un macarro Es que en serio Estoy Voy a vestirme Porque no pienso ir en chándal Y ahora os enseño el look Tengo hambre Gracias Vale bombones Este es el look Que la Raki va a llevar Morena de cara Lechosa de cuerpo Si soy Ahora como voy a ir tarde Y el ubercio está a punto de ir Ya no pienso en la comida Pero tengo hambre Vale Hemos llegado al teatro capítulo Aquí la presentación de Javi Vamos allá Me estoy muriendo de hambre Vale bombones Huele a palomitas Ya no sé si es que estoy soñando Con Yo tengo mucha hambre Yo me voy a desmayar Yo lo digo Me voy a desmayar Punto Como me tome una cerveza hoy Me voy a emborrachar Porque no he comido nada En todo el día Vale bombones Hemos salido de la presentación Y nos vamos al evento de McDonald's No tengo hambre ahora Perdona Bueno cuando llegue y vea todas las hamburguesas y patatas fritas Va a cambiar la opinión de la Raki Pero nada Estoy contenta Se me ha pasado el hambre Cosa rara Cosa rara Con las tres Antonias y la Raki Nos vamos Vale hemos pasado por el protocol y todo Y ahora viene la tortura Que es donde habrá la comida Ahora si que ya me está empezando a doler el estomago Todo el mundo me dice Pero no vas a comer nada Y digo no tío Yo soy fiel a mi contenido Y a mis seguidores Os juro que no he comido nada en todo el día Y os prometo que voy a hacer el esfuerzo por no comer No quiero ver Hoy cerveza Si me veo una cerveza Me voy a emborrachar Vamos allá Vale Karis Me estoy tomando una cerveza Sin haber inserido nada Puede ser que me suba Y se me cae hasta la baba Me parece muy mal Me voy a ir del evento Voy a ser fuerte No voy a comer Esto va para el culo Es que me iría bien Porque no tengo Todo el mundo está comiendo Nada que están burguesas Una eternidad más tarde Son de chocolate No para Es que me están Me están convenciendo para que coma No como En serio Son de chocolate Me estoy muriendo de hambre Te lo digo en serio Ya no me hace gracia el tema Necesito solo Ya te las voy a enseñar No para No quiero ver Te las enseño Y las hueles Solo He olido hoy el fuet de casa tío Ay ya A ver si las he encontrado Me estaba poniendo Lo bien que huele el fuet Así de triste Es mi vida No en serio Es que quien se piense que no he hecho el reto de verdad Me voy a cabrear Porque lo estoy haciendo de verdad Y ya me está tocando la moral Yo no entiendo como la gente no puede comer No disfruta comiendo Y es el placer más bonito que te da la vida Te las has comido ya Pues no las encuentro Yo no las he comido Que no he comido nada En serio Se está animando No he comido nada No las quiero No las quiero Es verdad Es que no quiero No quiero Voy a ser fuerte Mira 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 No hasta mañana No las voy a comer No voy a comer hasta mañana Mañana me voy a comer un estofado Por la mañana Bueno toma Te las voy para que te las llevas Para mañana No las quiero en serio Estoy aguantando Pero me estoy muriendo de hambre En serio La verdad es que cualquier cosa Madre que gracia Me ha dicho una amiga Que se ve que de vez en cuando Es bueno hacer un ayuno de 24 horas Por el cuerpo Pero no le encuentro la parte buena de eso Hay momentos que cuando tienes trabajo Como que no te acuerdas de comer Y pasa el momento rápido Pero ahora mismo por ejemplo Que voy ya todo el día sin comer Tal Se hace pesado ya Pues vamos ya para casa No tengo hambre No tengo hambre Me he pasado muy mal hoy Yo no entiendo como la gente No puede comer tío Es que Tengo hambre Tengo mucha hambre Pero soy tan orgullosa Que no quiero perder el reto Pero yo ahora me comería Es que me comería Hasta la compañera Que tengo en la habitación del lado Me he pasado mal Viendo a todo el mundo comiendo Necesito ir a dormir Porque esto quiere decir Que me voy a dormir Y mañana ya podré comer Buenas noches Vale, os lo enseño Jamoncito Queso Una quiche Pan Un yogur Mueble Vale Vale muy buenas Yo no puedo ser más feliz Ha sido muy duro eso de no comer Nunca más Nunca más Si fuera superviviente Y el segundo día Estoy llorando y arrancándome el cabello Por hambre Me cambia el carácter Me cambia el carácter Bueno, muy buenas Me parece que me irá al design Y pues nada Como siempre Hasta aquí el día de hoy Espero que os haya gustado Darle like Porque ha sido muy duro Y si os gusta Eso de retos Pues tengo un montón De retos más apuntados En papelitos Retos chungos Como 24 horas sin dormir 24 horas sin hablar Y no Genial Así que nada Bendones Que paséis el segundo día Una feliz semana Y nos vemos el próximo domingo Como siempre Que os espero muy muchísimo Y gracias por estar aquí Y a ir o